Ante la magnitud de 25 que sería la tercera parte del Senado de la República, puesto que van a ser 75. Eso es regresar 50 años. Eso es hacer un grave daño a la provincia y abusar, manipular, para que el epicentro de Colombia, el Triángulo de Oro, con una cantidad de habitantes exorbitantes como tiene Cundinamarca, Bogotá, Medellín, Antioquia y Cali Valle, se coman la mitad de las credenciales. ¿Qué pasaría? Sería terrible. Eso no puede pasar. Porque si llegara a pasar, tendríamos que rebeldizarnos y pensar de pronto en notificarle a un país que nos trata así, de que no vamos a poder seguir siendo parte de un país que nos maltrata. Eso sería muy grave. ¿Se podría revivir de pronto, de acuerdo a su análisis? Aquí se rompería todo. Habría un quebrantamiento, una ruptura. A esto se agregaría que las tan mal habladas microempresas electorales que las dicen para ofender a los que hacen política y democracia, sobre todo unos medios de comunicación manipuladores del centralismo bogotano, cada grupo económico querría sacar un senador. Y entonces tendríamos las transnacionales interviniendo en la política colombiana. Eso sería una rosca y que se soporte el pueblo que está con el 48 millones de habitantes. Tenemos 28 millones de hambrientos que se olviden esos irredentos que los representantes de los grandes y concentraciones económicas van a legislar a favor de ellos. Senador, esto es un grave lo que se está planteando a nivel de región, a nivel de recursos, a todos los niveles. ¿Qué hacer entonces en este momento? Bueno, yo invité a todos los parlamentarios, sin distinción de sectores, de grupos, y vinieron 14 y 8 más llamaron para decir que eran solidarios con mi presentación. Yo no estoy defendiendo causa propia. Yo defiendo la causa de mi región y de toda la provincia colombiana. Vea, Chocó se queda sin la posibilidad de un senador jamás. Cauca, Nariño, Caquetá, Huila, Norte Santander. Es que esta es una pelea de la provincia contra un centralismo que quiere todavía agobiar más a la provincia. ¿Usted piensa que van a sacar los 6 millones de votos para sacar adelante el proyecto de referéndum? Muy difícil. Si dejan toda esta cantidad de puertas abiertas. Yo, por ejemplo, votaría el referéndum y le haría campaña en contra abiertamente al artículo que tiene que ver con los 200.000 votos. Votaría en contra abiertamente de eso. Y votaría en contra el artículo que es un mico que presentó el gobierno diciendo abajo voto sí todo el referéndum. Es inconstitucional. Bueno, se le da la oportunidad. Ahora, me extraña que no haya nadie en el gobierno que le haya dicho el presidente que es un despropósito creer que se puede votar un referéndum de 17 puntos teniendo el derecho a leerlo siquiera. Ya la señora registradora dijo que eso era imposible. Pero es que hay algo más grave. Lo grave es que el Congreso apruebe el referéndum y no se apruebe democráticamente, popularmente. Porque conspiran dos cosas contra el referéndum. Dos votaciones. El monto que exige la Constitución para que sea válido el referéndum. Más de 6 millones de votos. Y el monto de los votos positivos. Entonces, yo no quiero que fracase. Porque hasta allí llegó la figura del referéndum. Ese es un desprestigio y una gran frustración. Y yo quiero que le vaya bien al presidente Uribe. Yo no necesito contraprestaciones para que, deseable que le vaya bien al gobierno del doctor Uribe. Es un gobierno legítimo. Un gobierno democráticamente ganado. Y el país necesita que le vaya bien al presidente Uribe. Aunque cuando nos vaya mal a los que no lo apoyamos, que al fin y al cabo lo hicimos por una causa noble, y le vaya muy mal a los oportunistas, muchos que lo apoyaron y que pensaban que iban a recibir canonjías, dádivas y un poco de cosas. Y el doctor Uribe les probó que hablaba serio. Que lo que decía la verdad, que no iba a haber... Un ejemplo. Los que lloran lágrimas de cocodrilo escondidos, porque le están quitando sus puestos de comando. ¿No? Yo no creo que sea grave lo que haya sucedido sobre el problema de la DIAN. Pero quiero dejar una protesta. En Bogotá, Medellín y Cali también cometen graves irregularidades. Y yo protesto porque el gobierno haya comenzado exclusivamente por la costa atlántica. No estoy de acuerdo en que haya que amparar irregularidades y anormalidades que deba haberlas. Y que las investiguen hasta sus últimas consecuencias. Pero a mí no me hace creer nadie que en la urbana de Bogotá, de Medellín y de Cali no se cometan absolutamente delitos e irregularidades también. ¿Por qué la costa, Senado? Porque ese es el sentido que tienen siempre los medios de comunicación y los funcionarios del centralismo. Echar el agua sucia a la costa, ¿no? Cuando allá es donde se ven los grandes latrocinios. Pero sin embargo, siempre se desmontan para decir, estamos haciendo algo. ¿Cómo es que van a destituir ciento y pico de funcionarios acá y terminan siendo arcángeles los señores funcionarios de Medellín, de Cali y de Bogotá y de Cúcuta? No. A mí me parece que eso es una discriminación. Porque, y yo le voy a pedir a la Procuraduría que sobre eso haga un análisis. Y a la Contraloría General de la República. Yo estoy seguro que se van a descubrir muchísimos más y graves delitos allá. El contrabando técnico es mucho más visible allá que acá. Nuevos convenios de pago. Electrocosta y Electricaribe. Ahora más cerca de ti. Con el patrocinio de Red Call, reconstructora de motores, diésel y a gasolina. Alta precisión y cumplimiento. Sala de belleza y estética Piclau. Estamos para embellecer. Laboratorio gastronómico. Con todo el sabor de la cocina costeña. Las mejores picadas y pasabocas. Laboratorio gastronómico. Instituto Atlántico. 50 años formando jóvenes para una mejor sociedad. Silverio en la olla. La mejor comida típica. Venga para atenderlo como usted se merece. Three Hearts. Una nueva alternativa para vestirse bien. Ropa juvenil y casual para todos los gustos. Descuentos y promociones. Calle 84, número 49, C31, local 1. Restaurante Medellín 3000. Especialidad en comida paisa. Medellín 3000, el de la Carpa Roja. Calle 55, número 4689. Servicio a domicilio. Bueno, hablemos de un tema también que tiene que ver con los intereses de Barranquilla. La telefónica. Ese es el único patrimonio que tiene la ciudad. El único, que es propio. Lo han manejado mal las últimas administraciones. Y este la está tratando de dejar morir. No sé con qué fines. No entiendo todavía hacia dónde va. Lo que sé es que no hay un espíritu sano en el manejo de la solución de la telefónica. El señor presidente va a tener que intervenir en eso. Y la superintendencia de servicios públicos, sobre todo me dicen que la nueva superintendente ya está absolutamente convencida que hay manipulaciones, que hay una cantidad de cosas que no van a tolerar. Yo espero que la ciudadanía no se deje francamente manipular. Y que termine esto en una situación grave, en detrimento muy grave para la ciudad. Como tampoco creo en el cuento del Transmilenio. El cuento del Transmilenio es una entelequia faraónica, como decía Juan Joel Levy. Senador, hablemos de las posibles candidaturas a la alcaldía de Barranquilla. Yo le digo unos nombres y usted me dice. Hernando Saledón Manotas. Bueno. Antonio Celia. Excelente. Guido Nule. Excelente. Le voy a dar una chiva y se va a alarmar mucha gente con lo que voy a decir. Agréguele ahí que yo lo apoyaría. Sí, dígame. A la alcaldía de Barranquilla. Sí, señor. Senador, muy amable por haber estado con nosotros en Policía Libre. Y bien, amigos, la cita es el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Gracias. Gracias.